La Voz de María 88.1 FM empieza El Valor de la Vida Bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Bienvenidos. Saludos a todos los queridos oyentes y amigos de La Voz de María. Bienvenidos al programa El Valor de la Vida. Programa dedicado a profundizar sobre Dios, los valores de la cultura y la vida y a reconocer la influencia negativa que tiene el movimiento de la Nueva Era en nuestra sociedad. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, en la voluntad de Dios. Siempre. El día de hoy nosotros tenemos a una invitada, que ya la conocen ustedes, porque estuvo con nosotros en el programa anterior. Su nombre es Estela Sea y ella nos estaba contando un poco de su experiencia con la Nueva Era y cómo ella regresa a casa. Ella, en su testimonio, nos dijo, bueno, que no fue como un regreso a casa 100% porque dice que nunca se fue. Entonces, vamos a seguir con este testimonio de conversión, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño reencuentro de lo que ella nos dijo en el programa pasado. Ella es esposa, catequista. Ella sí fue creada como católica practicante. Su familia unida, iba a misa los domingos, almorzaban en familia, se le daba mucho valor a la familia. Se casa joven de 20 años y al no poder tener hijos empieza a buscar alternativas, ¿verdad? Busca alternativas con médicos no convencionales y termina en haciéndose Reiki, termina introduciéndose en la filosofía oriental, termina en Estados Unidos en el centro de Depra Chopra y ahí pues le enseñan a hacer meditación, yoga, le dan un mantra y ella, bueno, en este caminar nos estaba contando el programa pasado cómo fue que al introducirse en estas ideologías de la Nueva Era o en estas prácticas se fue alejando un poco de Dios, ¿no? Dejaba de ir a misa, ya después iba a misa solamente para momentos importantes, entre comillas, bautizos, matrimonios, pero cómo fue engañada también, ¿ya? Para Navidad. Para Navidad también y a misa para Navidad. Entonces, bueno, este es un pequeño reencuentro de lo que vimos el programa anterior, pero ahora Nicolás les tiene que decir algo muy importante. Ah, sí. Antes de continuar, queremos recordarles a nuestros oyentes la forma de ayudar a la misión de evangelización de la Voz de María 88.1 FM para que pueda seguir llegando a nuestros hogares. Ingresa a la página web www.revistasalveregina.com para realizar tu aportación en línea con tu tarjeta de débito o crédito. También puedes hacer tu transferencia o depósito bancario en las cuentas de la radio a nombre de Ramorza, RUC 099-0888-302-001. En Banco Guayaquil a la cuenta de ahorros número 1531-1139. En ProduBanco a la cuenta corriente número 1049-16-100. Y en Banco Pichincha a la cuenta de ahorros número 2204-829-569. También tenemos la gran rifa por la evangelización. Radio La Voz de María te quiere sobre ruedas o con negocio propio. A sólo 20 dólares y ustedes comprando la rifa podrán ayudar a que las bendiciones de la Radio La Voz de María siga llegando a sus hogares. El primer premio es un hermoso carro sedán. El segundo premio, una flamante y útil moto. Y el tercer premio, tu emprendimiento para fiestas, máquina para hacer hot dogs, nachos y todas las bandejas de acero inoxidable y utensilios para salsas. El sorteo se realizará el 20 de diciembre de 2022 ante notario público a las 4 de la tarde. Puedes venir a nuestras oficinas, Ciudadela Bolivariana, Calle Andrés Bello y Avenida del Libertador, Manzana A, Villanueve. Y también puedes ir a la Isla Corazón de Jesús en el Centro Comercial Albán Borja para obtener tu rifa. Más informaciones llamando a la radio al 259-8860. Con tu aportación seguimos evangelizando. Y antes de continuar, acompáñenos con una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por unirnos a través de las ondas radiales. Te pedimos que nos quites todo lo que nos puede alejar de ti y nos dejes solamente lo que nos una a tu divina voluntad. Bendice el programa de hoy, bendice la radio, la voz de María, bendice nuestras familias y nuestros trabajos. Espíritu Santo, haz que todo lo que salga de nuestra boca se sumerge en tu divino querer. Amén. Amén. Bueno, entonces continuamos con nuestra invitada y nos habíamos quedado en que habías viajado a California. Te habían dado un mantra, te habían enseñado a hacer yoga y estabas aprendiendo a meditar. ¿Qué pasó después de esa semana de retiro? Bueno, después de esta semana, pues yo ya aprendí sobre el yoga, aprendí sobre la Ayurveda, que es cómo utilizar los alimentos supuestamente para mejorar también partes energéticas y todo esto. Y según la filosofía del hinduismo, si bien es cierto que lo único rescatable es para qué sirven ciertos alimentos y cómo te pueden, se podría decir, dar energía o cuando estás nervioso que es mejor tomarte cosas calientes, ese tipo de cosas, sí es rescatable de esta filosofía porque son temas razonables, como te decía yo, de la parte de hierbas o productos naturales o comida que puedes comer para, pues, obviamente, mejorar tu digestión también, por decirlo así, ¿no? Claro, porque los alimentos tienen propiedades también. Así es. Entonces utilizan esas propiedades. Exacto. Pero no se les da un valor místico, espiritual. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, bueno, pues, regresé y obviamente yo dije, wow, esta filosofía es increíble. Realmente me ha ayudado muchísimo. Prácticamente yo ya no estaba tomando las medicinas y así me involucré cada vez un poco más. Cogí el segundo retiro. Y, bueno, luego justamente recuerdo que el decano del Chopper Center University de alguna manera, pues, decidió dar una conferencia acá en Ecuador, ¿verdad? Y yo asistí a comprar los tickets porque me pareció increíble que justo después de que había regresado de los retiros, este señor venga, me pareció increíble y todo. Entonces conocí ahí a una máster védica con tres maestrías del Chopper Center University, a través de la cual, pues, tuve contacto con el decano y me propusieron una sociedad para fundar una editorial para hacer la traducción y edición del libro Secretos Meditación, de quien era en ese momento el decano del Chopper Center University, que se llamaba Dave BG, era su nombre, pues, de pila, como le decían, ¿no? Yo encantaba de esto porque pensaba que esto podía ayudar a muchas personas a salir, pues, de todos estos, el estrés, por decirlo así, en el que vivían y con una mentalidad un poco, con un fin, mi fin siempre fue altruista, ¿verdad? Pues, pues, puse todo el empeño para poder hacer esta traducción de este libro, publicarlo y todo, y así, pues, fundamos una editorial y se publicó este libro. Se publicó este libro que se llama Secretos de la Meditación y ahí fue donde pude conocer un poco más sobre el significado verdadero, pues, de esta técnica, ¿no? Entonces, para esto yo cada vez hacía más yoga, meditaba más, ya, y, bueno, tuvimos diferencias con mi socia, con unas cuentas que no estaban muy claras y también tuvimos diferencias en criterios, por decirlo así. Entonces, terminamos, pues, separándonos y esto me dio más ansiedad todavía y yo cada vez meditaba más y ya comencé inclusive a hacer el yoga en la aurora como supuestamente es la mejor manera de hacerlo y todo esto hasta que un día, justamente mientras estaba meditando con un mantra el cual después cuando puse la traducción era un poco complicado porque estás invocando a un dios y para hacer cierto tipo de cosas que realmente tú no sabes, usas un mantra porque no entiendes lo que dice, ¿verdad? Y no sabes que estás invocando a... A un demonio. Mira, no sabría decirte si un demonio, pero el simple hecho que es un dios que no es el tuyo, ya estás entrando en una idolatría y yo sí creo que justamente el mal, esa es una de las tentaciones más grandes que tiene, ¿no? Porque si está dentro de la filosofía del hinduismo y si nosotros comprendemos de que lo bueno que está en cada religión lo bueno que pueda tener es chispa del Espíritu Santo entonces yo mal haría en decir que son demonios estas invocaciones a las cuales se estaban haciendo pero sí te puedo decir que fue una tentación del demonio porque yo estaba invocando a quien no es mi dios Sí, pero hay un solo dios o sea, nosotros creemos en un solo dios no hay otros dioses Totalmente de acuerdo Pero si no es dios al que invocas o no es un ángel de dios es un demonio Eso es lo que te digo ya caíste en una idolatría ¿verdad? Ya caíste en una idolatría que es lo que yo creo que es la tentación en la cual te ha hecho llegar el mal por decirlo así, ¿no? Estelita, y una pregunta que me salta para todo esto, tu esposo ¿qué decía? ¿o él también se involucró en el yoga? ¿él también dejó ir a misa? No, él me acompañaba a los cursos y todo porque realmente, este bueno, primero yo creo que también es demasiado bueno y como algunas amigas me dicen me dicen, por Dios, es tu mártir ¿cómo era posible que te acompañe y te acolite? Entonces yo le digo, bueno, lo hizo también porque a veces, para darme gusto porque vea que yo, puede ser que haya mejorado que ya no está dejando los ansiolíticos y todo esto entonces, y él es una persona en ese sentido, este, muy abierta y muy buena y siempre quiere verte feliz ¿no? o sea, me quiere Pero él también hizo yoga entonces también era un sumantra Sí, la diferencia es que él es una persona sumamente incrédula entonces no creía en estas cosas pero, y tampoco es que hacía mucho No se involucró tanto como tú Sí, yo creo que se involucró mucho menos aunque, aunque sí nos preguntas a los dos siempre decimos que ese tiempo que fue cerca de unos cuatro años o sea, es como un lapsus brutus que tenemos en el tiempo porque no estás totalmente consciente justamente al tú de poner tu conciencia y querer olvidarlo todo para poder estar en calma y en paz estás yéndote en contra de lo que es la verdadera acción de la mística cristiana que es estar totalmente consciente y en presencia de Dios entonces ahí tú vas viendo y encima con estas invocaciones y estas meditaciones y todo esto me acuerdo que un día vi como que una luz que se venía encima mío este, como unas alas atrás mío entonces, y bueno pues desde ahí me dio un ataque esquizofrenia tuve un ataque esquizofrénico en el cual pensaba de que toda la gente alrededor era mía era mala que existían comencé a creer que existían los extraterrestres de, bueno muchísimos, muchísimos temas hasta con alucinaciones por decirlo así, ¿no? entonces recuerdo que obviamente me llevan al médico y el médico dice la primera fue está en drogas y me acuerdo que mi papi que en paz descanse decía, bueno yo pongo mis manos al fuego mi hija nunca va a consumir o sea, nunca va a consumir drogas ya y la conozco tanto pues que bueno, se los voy a poner como lo dijo ella primero se hace pipi en los pantalones antes de consumir drogas así de sencillo ya entonces este porque es sumamente miedosa y respetuosa para estas cosas pero bueno entonces decían bueno, alguien le puede haber dado esta droga y se la puso en la comida o algo, ¿no? entonces y y me llevaron a hacer los exámenes médicos y todo obviamente no tenía nada ya parece que algo de baja de litio existía pero lo que tuve fue un un estado de conciencia alterado ya en este ataque esquizofrénico recuerdo que ya me llevaron a un psiquiatra porque ya se dieron cuenta que era algo psicológico y me recetaron una pastilla que se llama ceroquel que esta pastilla si me bajó las revoluciones ya pero igual como que la mente me la dejaba de que yo veía que ya no entendía bien las cosas, ¿no? entonces lo que sí recuerdo es que cuando me mandaban esta pastilla que yo me tenía que tomar las primeras porque primero fueron con otras medicinas yo decía ¿qué hago? porque en mi esquizofrenia pensaba que mi esposo me quería matar dándome esta medicina entonces le dije yo dije por eso yo digo que la fe siempre estuvo allá adentro porque dije bueno, Dios mío yo me acordé de San Antonio de Padova que pudo comer alimentos envenenados ya y bueno pues yo tengo una imagen de San Antonio de Padova en la entrada de mi casa ya y me acuerdo que este yo dije bueno, señor este tú verás si él me va a invenenar igual me lo tomo o sea en mi esquizofrenia y en mi inconsciencia en la fe yo siempre digo que que fue la virgen porque yo era consagrada a ella la virgen del profundo socorro desde los 16 años como les decía entonces yo siempre digo que fue ella la que la que me rescató entonces me tomé la medicina porque tenía tres opciones una era este atacar a mi esposo la otra era tomarme la medicina y la otra era hasta tirarme por el balcón porque me acuerdo que pensé estas cosas ¿verdad? y bueno decidí tomarme la medicina la cual ya me bajó las revoluciones y si estuve un tiempo cerca de un mes si mal no lo recuerdo y yo ya me daba cuenta que hasta se me dificultaba leer o sea o sea no podía con los cueltos este se me dificultaba leer y todo esto y y bueno para esto también me acuerdo que que mis padres me llevaron donde donde un sacerdote porque pensaban que que yo podía este haber estado poseída o algo así ¿no? entonces el sacerdote me vio también y dijo no no está poseída están drogas también y bueno y así este tomé estas medicinas y después con el tiempo me di cuenta que porque estudié lo que justamente mi situación y todo y lo que se produjo fue un estado de conciencia alterado que es muy normal es como cuando hay una hipnosis muchas veces hacemos estas meditaciones sin guía y estas prácticas y no nos damos cuenta que se puede crear un estado de conciencia alterado alterado que muchas veces la gente lo 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 confunde con una experiencia mística o algo especial o todo esto pero realmente lo que tienes es un estado de conciencia alterado porque estás dopando tu mente imagínate repetir muchas veces lo mismo lo mismo lo mismo pero sin conciencia o sea tratando de poner tu mente en blanco o enfocarte en otra cosa muy diferente es la verdadera oración del corazón que es como el rosario ¿verdad? y y que tú repites pero en plena conciencia de esta conexión en esta presencia de Dios acá es diferente tú lo buscas para un relax por decirlo así o sea tratas de dejar y al dejar pues tu mente en blanco estás golpeando tu cerebro directamente como cuando se hace en una hipnosis entonces estos son campos son campos que a veces no a todo el mundo necesariamente le tiene que pasar pero es un hecho real que puede suceder entonces mucha gente también dice este hago yoga pero yo no yo no hago la meditación y lo desligo ya entonces la pregunta es ¿realmente puedes desligar el yoga del del de su filosofía la respuesta es yo te lo digo a ti o sea fíjate cuando estás haciendo tu clase de yoga si invocas un OM fíjate si saludas a un sol porque ahí ya te está diciendo si estás saludando a un sol a una luna entonces estás imitando posesiones de animales eso ya te va diciendo lo que es ¿no? o sea si es un ejercicio físico no tienes por qué ni siquiera hacer un rito hablando simplemente te dedicas a hacer gimnasia ¿no? y eso es otra cosa entonces eso eso es importante que yo siempre le digo también a las personas con las que converso usualmente las personas que estos profesores que dan estas clases de yoga o algo siempre comienzan con un rito este siempre o prenden una velita o tienen una imagen por ahí o lo que sea entonces ellos hacen su su oración así como como cuando un sacerdote hace una oración antes de una clase de catequesis por decirlo así o una catequista ¿no? entonces ellos hacen lo mismo ellos comienzan con un pequeño rito prenden una velita se ponen al frente de alguien y luego comienzan tu clase ¿ya? y al final hay una meditación que te dicen que es para relajarte y todo pero siempre hay un canto por medio alguna cosa por medio y todo eso entonces a mí me pregunto alguna vez y si voy ahí y no canto y yo no digo nada solo digo entonces yo les digo bueno eso depende de ti es como que tú digas me voy a un burdel porque me gusta la música pero yo no voy a hacer nada entonces o sea eso depende de cada persona ¿no? si lo veo como una falta de de conciencia que de lo que hablábamos porque para qué me voy a ir a meter en un territorio peligroso ¿no? claro entonces es como tú dices para qué me voy a ir a en dónde dice que ir a un burdel es pecado no sé porque a veces la gente te lo pone así ¿por qué? ¿dónde dice que está mal? entonces bueno pero si tú estás poniéndote en peligro o sea ¿para qué quieres estar presente en algo que si bien es cierto no le hace daño a todo el mundo como tú dijiste no a todo el mundo le va a pasar esto pero estás en un territorio no y más que nada al cristiano que realmente tiene el santo temor de Dios es un don es un don del Espíritu Santo no estamos hablando del miedo a un Dios que castiga sino el temor a ofender a alguien que te ama infinitamente entonces las personas más comunes obviamente que nuestro sacramento de vocación es el matrimonio ¿verdad? entonces la fidelidad es un pedestal y está en el primer mandamiento esta fidelidad con Dios que es amar a Dios sobre todas las cosas entonces simplemente el hecho de ir a un lugar donde se está invocando otro Dios para mí ya es un es desleal me explico entonces si lo ves así siempre va a estar en la decisión de cada persona muchos dicen no hay que ser extremista todo esto sí de acuerdo y la decisión es tuya lo importante de ese programa es que tengamos conciencia de qué es lo que se está haciendo para que tengas la libertad de elegir entonces la idea aquí no es decirte lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer sino decirte qué es lo que está sucediendo cuando tú estás realizando estas prácticas para que tú en total libertad puedas decidir si hacerlas o no y no engañado por decirlo así claro bueno entonces después de editar el libro de publicar el libro te decías que te había separado de tu socia me dio este ataque te enfermaste te dio el ataque a esquizofrenia ajá cómo saliste de eso bueno justamente yo ya veía que estas medicinas me estaban haciendo daño y la verdad es que tengo que decirle fue con tengo que decirlo fue con ayuda de mi esposo que es una persona bastante racional verdad si bien es cierto que no es muy cuidadoso pues con la razón y con y haciendo pues lo correcto yo recuerdo que él me dijo esta medicina hay que comenzarla a dejar porque yo ya te veo mejor y estos eran unos ansiolíticos que bueno era una medicina realmente bastante fuerte me acuerdo que cuando fuimos donde el psiquiatra para yo dejar esta medicina verdad este me dijo no la puedes dejar porque esto puede tener un efecto rebote nadie la ha dejado en tan poco tiempo ya y y mi esposo y yo decidimos que igual la iba a dejar esta psiquiatra este inclusive llamó a mis padres llamó a mis padres a advertir sobre el daño que podría tener en mi mente y que yo podría estar terminando hasta en un manicomio verdad y yo recuerdo que ahí fue cuando mi esposo tomó la decisión y comenzamos a ir casi que a misa diaria verdad y y me acuerdo que fue en una en 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 ya después de un tiempo porque no es que es inmediato esto no es como que es un es como como mágico mucho menos no sino que que ya después de asistir continuamente a misa obviamente escuchar lo la palabra de dios comulgar que es es como se alimenta tu espíritu te confesaste imagino primero si entonces eso es lo que te iba a decir fue cuando yo ni siquiera me había dado cuenta de en la conciencia de de la confesión porque inclusive mientras estaba en New Age pensaba que que inclusive la para las confesiones ya no era necesario ni el sacerdote que es lo que sucede realmente cuando mucha gente cree que meditando es suficiente para conectarse con dios no con este dios panteísta entonces menosprecias la la eucaristía y y devalúas la novedad cristiana también verdad con con estas cosas entonces eh porque yo recuerdo que fue en 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 alguna misa pues que me di cuenta de de lo mal que había hecho de todo lo que había hecho entonces ahí fue que fui me confesé y todo me acuerdo que yo le dije le dije al sacerdote le dije quiero ser mejor cristiana no como voy a olvidar de de sus palabras y me dice bueno ya todo está dicho obviamente yo no era catequista ahí entonces como les dije pues eh yo he trabajado en comercio toda mi vida soy empresaria y trabajo en el mundo de la moda también ¿no? entonces y justamente el me acuerdo que salí de la confesión y el 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 otro sacerdote que estaba dando la misa pues invitó a un curso de catequesis y decía que nadie puede amar lo que no conoce y yo dije bueno después de todo lo que he hecho todo lo que he hecho lo lo indispensable va que quiero hacer es conocer mejor a Dios ¿no? porque me he dado cuenta que he cometido muchísimos errores y eso y eso sucede muchas veces hacemos este tipo de cosas por ignorancia por total ignorancia y bueno pues desde ahí ya fue eh otro cantar pues ya realmente conocí y y y me di cuenta de lo importante que es la formación la formación del cristiano para poder eh caminar en el mundo sin ser del mundo por decirlo así pero más allá de eso también con con una fe racional que es nuestra fe ¿no? no entrar en extremismos sino todo racionalizarlo y y ver todas estas cosas que pueden suceder o sea yo aterrizo todo entonces como te digo en unas meditaciones no guiadas invocando a a a espíritus que no conoces desconocidos cualquier cosa puede pasar ¿no? es lo mismo que cuando te vas a hacer leer las cartas es es un pecado grave ya y si bien es cierto que tal vez no sea mortal cuando estás en total conocimiento ni consentimiento porque no significa que no hay una no va a haber una consecuencia al acto porque todo acto tiene una consecuencia entonces por eso es importante que nosotros estemos conscientes de qué es lo que significa este tipo de prácticas bueno entonces a pesar de todo lo que decía la doctora pues poco a poco comencé a dejar a partir esta pastilla y que a dejarla un poquito más asistir a misa diaria y no fue un proceso corto fue un proceso más bien largo ya fue un proceso más bien largo ya que duró yo diría que bueno es algo que nunca termina sigue cada vez mejorando porque te vas dando cuenta de los errores las cosas que cometiste y todo esto me acuerdo sobre en el en el programa anterior este Beatriz tú comentaste algo de de que yo había estado algún momento en brujería y todo esto y recuerdo que si fui acompañar a alguien de a un familiar que justamente me pidió que lo acompañe para era una señora que así también supuestamente no es que era una bruja sino una persona que que podría ayudar a resolver problemas o olerte las cartas estas cosas ya entonces y me acuerdo que le acompañé a esta persona acompañé a esta persona ya y y bueno y es increíble es increíble lo que tú ves lo que tú puedes ver en estas situaciones entonces y también las puertas que se pueden abrir sin que tú te des cuenta de porque ya no no tienes esta conciencia de que eso estaba mal no entonces porque es el el hecho de decir ya si ya te acompaño si ya voy no sabes realmente en los problemas en los que te estás metiendo entonces todo esto estaba como que todo esto se liga se liga y y bueno pues finalmente terminé de de consumir esta pastilla por decirlo así cada vez fui dejando menos 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 pero a mí se me dificultaba entenderla inclusive de las personas lo que decían y estamos hablando de que la consumí o sea ni dos meses o sea ahora yo me pongo a pensar muchas personas muchos católicos que podrían estar haciendo un trabajo maravilloso como pueden estar también confundiéndose y como pueden estar cayendo en ese tipo de trampas ya sin darse cuenta ¿no? y y bueno y eso y eso fue lo que pasó entonces así fue como pude dejar estas medicinas y la mejor terapia que tuve para poder recuperar el el entendimiento por decirlo así fueron las clases de catequesis que fue una cercanía increíble con los niños y que tú te das cuenta que al principio se me dificultaba hasta entenderlo fue mi mejor terapia o sea la terapia que yo no había de repente quien sabe dónde lo hubiera tenido que hacer cuánto me hubiera tenido que costar lo que sea pues la termina siendo en un apostolado ¿no? en un apostolado obviamente era ayudante no es que en ese momento era catequista ni mucho nada sino que simplemente ayudaba en las clases y todo y este contacto con los niños diarios y con las clases y con preparando y conociendo más a Dios y todo esto ayudó muchísimo ¿no? y hay algo honesto ya que dentro de todo todo el proceso que tú pasaste había algo sincero en tu corazón que era la búsqueda de Dios exacto eso y eso es lo que y es que justamente eso es el yo digo que es el el engaño de la nueva era del New Age ¿verdad? entonces que muchos católicos que no estamos debidamente formados y y a veces buscamos esta experiencia mística con Dios en otros lados sin darnos cuenta que la mayor experiencia mística que podemos tener es tocar a Dios y lo puedes tocar en la Eucaristía entonces ese 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 contacto tan místico que muchas veces la gente lo busca meditando para estar con Dios para o sea es así de sencillo vayan a misa vayan a misa y comulguen o sea quieres tócalo o sea es algo es algo tan tan sencillo en la misa también ya te dan o sea ya estás escuchando la palabra de Dios también obviamente ¿no? entonces y explicada porque también no es de otra cosa que me sorprendió del New Age también es que utilizan las mismas citas bíblicas para interpretarlas de diversas maneras por ejemplo hay una escuela de autorrealización aquí en en el país que está en diversas diócesis que dice que Jesús y Juan Bautista son la reencarnación de Elías y Eliseo entonces y tú dices o sea cuando no conoces la Biblia y también pues su verdadera interpretación que es la de la sucesión apostólica te pueden cuentear con cualquier cosa ¿no? por eso es importante estar informados veo que tienes la Biblia abierta todo el programa has tenido la Biblia abierta tu corazón debe querer comunicar algo a los radioescuchas bueno sí este pero ahorita vamos a a cambiar un poco el tema también porque decimos bueno hemos vivido en una sociedad que digo Dios me ha cambiado tanto ¿no? ¿qué es lo que yo pienso del New Age que también nosotros somos como ser humano somos unión substancial de cuerpo y alma ¿verdad? el alma es eterna y pertenece a Dios entonces lo sabe realmente todo porque está estrechamente ligada con Dios y es importante para un cristiano bautizado en la Santísima Trinidad con el Espíritu Trinitario y que conocemos que Jesús es el único camino verdad y vida que conozcamos que los pecados y los desórdenes espirituales siempre tienen una consecuencia corporal ya el acto tiene una consecuencia y es increíble la de la idolatría porque bueno luego de de muchos años de de catequesis pues y de conocer un poco más la palabra también te has dado cuenta que la sabiduría y la idolatría ha estado peleados desde hace muchísimo muchísimo tiempo desde se podría decir que la época de los profetas por decirlo así verdad entonces es justamente si tú te consideras hay mucha gente que entra en el New Age por conocer más porque busca es el nuevo gnosticismo que busca entender más las cosas místicas especiales y siguientes pues que estás teniendo un conocimiento superior al que pueda tener otras personas es importante dejar claro que la fe cristiana es una fe sumamente sencilla es la fe de un niño o sea es la fe de entender simplemente que Dios es tu padre ya es es tu padre que y que son tres personas distintas un solo Dios verdadero es el padre creador el hijo redentor y el espíritu que es el amor entre ambos entonces cuando tú entiendes eso y te das cuenta que solo tienes que ponerte ante Dios como padre como un niño y decir abá o papá o sea basta quieres tocarlo solo dile padre o sea es así de sencillo él no nos exige unas posiciones corporales o ejercicios o cosas extremas para podernos comunicar con él o sea el cristiano dice papá así de sencillo y le dice a María mamá y es como nos comunicamos realmente por eso es que el evangelio nos dice el reino de los siglos es de los que son como niños que te dejas tirar al aire por un padre y una madre que van a ser tu guía y tu camino siempre entonces una vez que tú entiendes eso te das cuenta que no necesitas este tipo de cosas para tener una conexión con Dios ni mejor ni más elevada y también te enseña que en estas invocaciones que a veces hacemos sin conciencia porque en el oriente se adora con el cuerpo y esto es lo que es el yoga nace de una forma de conectarse con Dios oriental y que cada posición es una deidad un antiguo San Irineo si mal no recuerdo fue quien lo dijo que Lex Orandi Lex Credendi o sea como tú horas crees no sé si lo pronuncie bien porque no es que hable el latín pero dice conforma tú horas crees y saben lo que yo siempre les digo fíjense en las sociedades cuando ustedes quieran seguir una filosofía está muy de moda esto del New Age pero tú que eres cristiano fíjate en cómo viven en la India en el hinduismo ellos tienen son politeístas ¿verdad? tienen muchas deidades muchos dioses y eso se transmite también en su sociedad el hombre puede tener muchas mujeres entonces si nosotros relacionamos la creencia la fe religiosa junto con 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 la parte cultural y social de 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 los países pues vas a ver que están estrechamente ligadas entonces yo también te digo ahí mira a su elección o sea el cristiano es fue llamado al encuentro fue elegido por Dios el cristiano no necesita buscar unas posiciones o algo para encontrarse con el Dios ya fue llamado ya tiene el bautizo fue llamado porque Dios decidió que sus padres lo bauticen entonces ya ya fuimos llamados o sea somos príncipes y princesas herederas de un reino que es el reino de los cielos por decirlo así ya entonces para nosotros acercarnos a Dios es tan simple como decir padre y y tocarlo nuestra mística la fuente y cúlmina de toda vida cristiana es la eucaristía es ir a misa es pero no a misa solo para escuchar la misa es el rito es la eucaristía es saber de que estás cuando comulgas estás tocando a Dios tú que eres padre que que mayor protección puedes darle a un hijo que alimentarlo con el mismo Dios y y los niños que mejor guía pueden tener que la compañía de Dios todo el tiempo entonces que mejor guía ¿no? entonces y y y bueno pues cuando tú entiendes este este misticismo que es el verdadero misticismo cristiano que saber que Jesús está en la eucaristía que es la fuente y cúlmina de nuestra vida cristiana te das cuenta de que de que este esta búsqueda de Dios a través de de posturas o de gimnasia o de cosas no van con con nosotros ¿no? o sea realmente por ningún lado más bien nos pueden hacer caer en un pernicioso sincretismo que es una fusión en la cual tu fe teologal se va a ver afectada y puedes comenzar a creer en otras cosas que va a debilitar tu espíritu es más la idolatría en la biblia está la consecuencia de la idolatría y ahorita que en este mundo está tan de moda el new age pues ustedes tomen las decisiones sobre lo que les voy a leer está en la carta a los romanos capítulo 1 versículos del 25 al 27 me parece que es y dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del creador que es bendecido por todos los siglos amén por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros practican torpezas varones con varones y así se recibe en su propia persona el castigo merecido por su aberración lo voy a volver a leer porque creo que comencé mal el tono pero es importante en el en el como comienza y dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del creador que es bendecido por todos los siglos o sea cuando tú dices que comenzaron a adorar a seres creados en vez del creador y tú ves en esta filosofía del yoga estos seres que son Ganesha que es un elefante con una trompa que sale ahí que es entre hombre y persona tú ves un 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 Krishna que es azul una persona azul ya entonces tú dices ¿qué es esto? esto existe o esto es algo inventado por alguien o sea nosotros creemos en Cristo nuestra fe histórica inclusive cuando decimos en el credo fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato tú dices ¿por qué en el credo dice esto? y entiendes que es porque en el credo estamos marcando un tiempo en la historia o sea nuestros años se marcan antes y después de Cristo entonces y y es una imagen real de un hombre que vivió en esta tierra que es hombre y Dios ¿verdad? entonces en este en este en esta filosofía en la cual nos involucran comenzamos a ver a seres que son como medio raros digámoslo así ¿no? por no usar la palabra que usó Nicolás creo que en uno de los programas entonces pero fíjense y y díganme ustedes si quieren creer en eso ¿no? entonces eso 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 es eso es lo importante que tengamos claro si si vale la pena creer en esto inclusive como les digo en aquí en en una escuela de autorrealización se se venera a Jesús al lado de este de esta deidad que es de color azul y personas no bautizadas ¿no? y tú dices ¿qué estoy haciendo? ¿qué qué es esto? porque el bautismo es lo que nos incorpora como como hijos de Dios ¿ya? y y bueno pues cuando ya tenemos todo este tipo de cosas también podemos ver que al cometer este tipo de idolatría hay una consecuencia y y específicamente la idolatría se enfoca con el desorden sexual que es lo que estamos viviendo en en estos tiempos y en estos días ya entonces mientras la ideología culturiza nuestra coloniza perdón mientras la ideología coloniza nuestra mente estas prácticas religiosas del new age nos dopan la conciencia porque al final es el espíritu el que el que te ayuda a mantener en esta unidad de cuerpo y el alma en un una verdadera paz por decirlo así libertad no entonces todo eso es lo que lo que nosotros tenemos que entender todo lo que involucra todo lo que involucra o sea no es no es cuestión de fanatismo es cuestión de que nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo y podamos verlo y como yo les digo tomar cada uno nuestra propia decisión de lo que queremos hacer así es bueno lamentablemente ya estamos todavía tenemos todavía tenemos tiempo yo creo que sí tenemos unos cinco minutos más unos cinco minutos más bueno vamos a aprovechar estos cinco minutos para hacer unas poquitas preguntas más qué qué pasaría en el caso que tenemos un radioescucha que dice bueno yo he pasado por la misma situación o yo tengo una duda no sé si esta práctica que estoy realizando o este libro que estoy leyendo me está haciendo daño o es parte de la nueva era cómo cómo podemos ayudar a estas personas a dónde pueden ir qué les recomiendas leer es buena tu pregunta porque justamente alguien en algún momento me dijo que le habían recetado hacer yoga por la parte por algo físico un problema físico no recuerdo en qué parte del cuerpo era de alguna lesión que había tenido en algún momento ¿verdad? entonces esta persona cuando entendió esta filosofía siendo cristiana se sentía muy triste de lo que había hecho pero me dice y me dijo Estela pero realmente siento que este ejercicio me ayuda mucho ¿ya? y me acuerdo que se le salían las lágrimas cuando me dice porque es un ejercicio que me hace bien y no sé pero me siento mal al hacerlo y aunque no invoque a nadie porque ya no estoy invocando sino que era un ejercicio físico ¿verdad? este me siento en duda pero pero sé que me puede hacer bien entonces yo lo que le dije a ella y que es algo que es real es le digo mira Dios te conoce si tú no estás invocando a nadie si tú no estás estás en tu casa haciéndote un estiramiento o una postura que sientes que te hizo bien para tu lesión ¿verdad? entonces y no y conoce tu intención sabe que has dejado las prácticas de estos rituales y todo esto entonces siéntete segura porque nadie va a poder engañar a Dios entonces tú mismo vas a saber en el fondo que esta que esta práctica la estás haciendo físicamente y no temas ofenderle en este sentido porque él conoce tu corazón entonces no es que él se pueda sentir el ofendido él no se va a sentir ofendido si tú no lo estás ofendiendo porque te conoce más que cualquier persona en el mundo ya entonces escucha tu corazón eso es lo que yo le diría a las personas escucha tu corazón infórmate infórmate de 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 si estás yendo a estas prácticas fíjate presta atención porque justamente estas prácticas también dopan la conciencia y llega un punto en que te alejas de tu de tu fe cristiana y sobre todo de la eucaristía ya de la eucaristía de la iglesia eso es lo lo típico por decirlo así no entonces pero tú fíjate en en lo que hay alrededor del lugar donde estás haciendo estas prácticas fíjate en tu profesor los ritos que hace fíjate comienza a prestar atención eso es lo que yo le diría comienza a prestar atención a tu alrededor listo muchísimas gracias estamos a tiempo si perfecto yo quiero terminar con una nosotros para que sepas Estelita hemos estado viendo ya en algunos programas sobre la nueva era y hemos leído no la entrevista completa pero si parte de una entrevista que se le hizo a Benedito XVI sobre el ocultismo y la nueva era y quiero terminar con esta pregunta que le hacen y dice le dicen así bueno Benedito XVI cuando era cardenal todavía Joseph Ratzinger dice en términos espirituales ¿cuál es el precio de estas prácticas? cuando hacemos esta pregunta ¿cuál es el precio de estas prácticas? nos estamos refiriendo a la nueva era y dice el papa dice perder la fe y la perversión de la relación hombre-Dios suponen una profunda desorientación del ser humano así que al final el hombre se casa con la mentira muchas gracias Estelita por habernos acompañado te esperamos en otro programa porque sabemos que tú tienes muchísimas cosas más para decirnos muchos temas en los que hablar la parte provida también la parte de los profetas que tengo entendido que conoces algo así que ya desde ya te estamos invitando a otro programa muchas gracias a ustedes encantado poder compartir todas estas experiencias vividas de manera ignorante por decirlo así bueno gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén queremos recordarles a nuestros oyentes la forma de ayudar a la misión de evangelización de la voz de María 88.1 FM para que puedas seguir llegando a nuestros hogares ingresa a la página web www.revistasalveregina.com para realizar tu aportación en línea con tu tarjeta de débito o crédito también puedes hacer tu transferencia o depósito bancario de las cuentas de la radio a nombre de Ramorza RUC 099 0888 302 001 en Banco Guayaquil a la cuenta de ahorros número 1531 1139 en ProduBanco la cuenta corriente número 1049 16100 y en Banco Pichincha cuenta de ahorros número 22048 29569 también tenemos la gran rifa por la evangelización Radio La Voz de María te quiere sobre ruedas o con negocio propio a sólo 20 dólares y ustedes comprando la rifa podrán ayudar a que las bendiciones de Radio La Voz de María siga llegando a sus hogares el primer premio es un hermoso carro sedán el segundo premio una flamante y útil moto y el tercer premio tu emprendimiento para fiestas máquina para hacer hot dogs nachos y todas las bandejas de acero inoxidable y utensilios para salsas el sorteo se realizará el 20 de diciembre del 2022 ante notario público a las 4 de la tarde para obtener la rifa la rifa puedes venir a nuestras oficinas Ciudad de la Bolivariana calle Andrés Bello y avenida Libertador Manzana A Villa 9 también puedes ir a la isla Corazón de Jesús Centro Comercial Albán Borja para más información pueden llamar a la radio al 259-8860 con tu aportación seguimos evangelizando queridos oyentes en la voluntad de Dios siempre hemos escuchado el programa El Valor de la Vida bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci sigue en sintonía de Radio La Voz de María El Valor de la Vida La Voz de María